Voy a revisar porque no me quiero arrancarle los, pero bueno, ¿cómo está la energía? Muy buenas tardes, espero que estén todos súper bien, qué tremendo Mixler que vivimos el día de hoy, el tremendo Lolo Vargas, qué energía que tiene Lolo, yo la verdad cada vez que lo escucho me contagia esa alegría, esa energía que tiene, la verdad yo sé que todas las personas que conocen a Lolito saben que el tremendo ser humano que es, el tremendo líder que es, y la verdad a mí haberlo escuchado fue algo que siempre me conecta con mucha energía, mucha alegría y bueno, es también parte de lo que siempre buscamos transmitir, siempre entregar la mejor energía, el mejor ánimo y obviamente todo el corazón para todo lo que estamos haciendo, así que bienvenidos, muy buenas tardes a todos, personas que no vi en la mañana, así que los estoy saludando, felicidades a todas las personas que sí se conectaron ahí a la sesión de lectura, sé que hay personas que van avanzando constantemente en sus lecturas, lo he notado porque han ido cambiando los libros ya después de dos semanas, después de tres semanas, así que felicidades a todos por eso, felicitar también a todas las personas ahí, activas con cámara, Dani Dani, Maite, Kate, Karen, eso, saludo a mi líder, la Mari también ahí la veo conectada poniéndose los aritos, saludos a todos, espero que estén todos súper bien y por acá, bueno, si no tienen la oportunidad aún de conocerme, saber quién soy, me presento, mi nombre es Tomás Garrido, actualmente Gen 10K de esta hermosa compañía y próximo Gen 30K, estamos trabajando duro por eso, así que se va a dar más temprano que tarde, así que también saludos André, Roxana, André también que la veo ahí cocinando parece mientras tanto, felicidades a todas las personas y ayuden a promover chicos, ayuden a promover porque la capacitación que les tengo el día de hoy va a ser algo que en lo personal a mí me he estado trabajando esta última semana, sé que es algo que también ya se había trabajado por ejemplo con los grupos de lectura, pero es acerca de un libro que a raíz de lo que estuvimos viendo en los entrenamientos anteriores, donde bueno, ustedes saben, Randy Gage, estuvimos viendo unos videos, unos entrenamientos donde él hablaba sobre el potencial que tiene el network marketing y como obviamente el efecto duplicativo de ir construyendo nuestro negocio, no iba a poder permitir construir un negocio sostenible a largo plazo, entonces a raíz de todo eso, yo me puse a buscar más información, lecturas a raíz de esto y llegué a un libro que me explotó la cabeza, que me ayudó también a orientar mucho más desde la perspectiva de una persona que tiene muy buenos resultados, tiene mucha trayectoria experiencia en el mundo del network marketing, entonces el entrenamiento del día de hoy se basa principalmente en eso, hay un libro que me gustó, que es el tema de hoy, que se llama Haciendo que el primer círculo funcione, ya, quizás tú nunca lo has leído, no has escuchado de él, pero es un libro que literalmente a mí me amplió mucho más el contexto de cómo realmente una persona que está iniciando, ya sea que tú estás en la fase inicial o ya sea que lleves tiempo y no terminas de cuajar toda la información de por qué, por ejemplo, te dicen, ok, hay que tener habilidades de liderazgo, hay que tener habilidades técnicas, hay que tener habilidades sociales, hay que hacer muchas cosas, pero cómo en definitiva uno tiene la suficiente capacidad de poder duplicarse después con otro o transmitirle la visión correcta al otro o transmitir la forma de hacer el negocio a otra persona. Entonces, este libro que yo de partidas lo recomiendo, si bien lo que vamos a hablar hoy día son aquellas impresiones, no que fue lo que nosotros fuimos entendiendo y aprendiendo de este libro, pero hoy día yo me voy a enfocar solamente en las cinco claves que son como las más genéricas y vamos a ir hablando y desmembrando alguna de ellas que en lo personal son cosas que considero muy importante que toquemos, ok, así que vamos a arrancar, ahí voy a activar el chat igual porque la idea es que vayamos interactuando, ah bueno, puro saludo, súper, buenísimo, vamos a arrancar entonces familia, con la capacitación, voy a compartir mi pantalla, me confirman por favor si me logran ver bien, ok, súper, vamos acá, súper, ahí deberían estar viendo mi pantalla, me confirman por favor si me logran ver bien, súper, 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 voy a poner, voy a ponerlos por acá para poder verlos mientras vamos avanzando, eso, vaya las personas que tienen cámara, los demás no los puedo ver, no sé cuántas personas realmente, bueno no sé cuántas hay en sala, pero las que están en cámara aquí puedo ver su impresión y reacción a medida que vayamos conversando, súper, súper, entonces haciendo que el primer círculo de tu negocio en el Google Marketing funcione, o en mi factor funcione, pero bueno, haciendo que el primer círculo de tu negocio funcione y vamos a ver cuál es ese primer círculo, cuando hablamos del primer círculo, ya lo vamos a ver a continuación, tenemos que entender que siempre cuando dibujamos la estructura del negocio, verdad, decimos ok, tu negocio funciona así, aquí estás tú y aquí empiezan a llegar las personas que tú vas a ir firmando directamente, y es por eso que para ir entendiendo cómo se desarrolla y haciendo que ese primer círculo, que en definitiva eres tú, funcione, vamos a hablar de estos cinco puntos claves para que tu negocio empiece a funcionar, y aquí hay que entender muchas cosas, la primera es que cuando hablamos del primer círculo, y acá por eso yo lo puse en rojo, es porque eres tú, ese es tu primer círculo de negocio, yo al principio cuando lo escuché, lo hacía, pensaba que era ok, como hacer que mi primera línea funcione, no, es primer círculo y ese primer círculo eres tú, y para eso vamos a abordar estos cinco puntos que son súper claves, primero, desarrollar la mentalidad de éxito, dos, tener sistemas duplicables, también vamos a hablar de eso, tener una acción consistente, y aquí también es donde muchos fallan, tener un liderazgo cercano, y obviamente saber superar obstáculos que se van a ir presentando, este entrenamiento chicos, si bien es cierto, uno lo puede hablar desde la perspectiva, desde la perspectiva de la mentalidad, este entrenamiento va a ser un poquito más técnico, porque lo vamos a ir trabajando, lo vamos a ir evaluando, y eso también te va a llevar a ti a que te puedas autodiagnosticar, en qué puede ser de estas etapas que no lo has estado haciendo tan bien, y en cuáles pueden mejorar, recuerda, no hay perfección, no hay, todos son dueños de la verdad, sino que siempre van a haber cosas que tú vas a identificar cuáles son las que pueden mejorar, y en base a eso trabajar, hay cosas que tú ya has venido haciendo bien, aquí hay gente que ya es gen 1000, que es gen 3K, que es 5K, gen 10K, gen 30K, que ya hay cosas que hacen bien, y que ya las dominan, y que ya las tienen más que dominadas, pero siempre hay cosas que uno considera, ok, este ciclo, por ejemplo, tengo que mejorar esto para poder tener mejores resultados, y esa es la primera parte, hablamos de tener la mentalidad de éxito, y cuando hablamos de tener la mentalidad de éxito, tenemos que ir entendiendo que, acá está, vamos a continuar, mentalidad de éxito, son las creencias positivas que tú vas desarrollando con respecto al negocio, y lo primero, cuando hablamos de la mentalidad de éxito, aquí vamos a abordar muchos temas que tienen que ver con, primero, la mentalidad que tienes respecto a ti mismo, el autoconocimiento, el autoconcepto que tú tienes, ¿verdad?, que eso también va muy arraigado a lo que tiene que ver con el nivel de autoestima, la autoimagen, ¿verdad?, y todo lo que tú consideras que eres actualmente, yo estoy seguro que todas las personas que ya llevan tiempo, que ya han logrado ir haciendo funcionar este primer círculo de la parte del negocio, han entendido que necesitan cambiar la mentalidad, yo entendí cuando arranqué este negocio, que yo necesitaba cambiar mi mentalidad para poder tener resultados, ¿por qué?, porque la mentalidad de éxito me iba a ayudar a mí a prepararme, para transformarme en esa mejor versión que yo quería conseguir, yo en un momento, en mi mente, pensaba, y deseaba, y visualizaba, ¿cuáles eran las habilidades?, ¿cuál era la mentalidad?, que un Thomas Hendy Ska debía tener, entonces, primero pasaba por mi mente, y lo más importante era cómo positivamente yo iba a alcanzar ese resultado, y cómo yo positivamente iba a llegar a ese nivel de éxito, porque si tú no tienes una mentalidad de éxito, probablemente estás haciendo el negocio como tú crees que debes hacerlo, y no estás teniendo éxito en pequeñas batallas, ¿se acuerdan lo que hablamos en la capacitación en Santiago, cuando estuvimos en el evento que yo le hablaba, que siempre van a haber pequeñas batallas que tú tienes que ir venciendo, y tienes que ir superando para poder alcanzar el éxito?, bueno, es lo mismo, acá hay primeras pequeñas batallas que tienes que luchar, primero va a ser tu mente, la mentalidad de éxito te va a conllevar a que tú primero quieras entender cómo tú puedes salir de lo normal, lo que decía Lolo hoy día en el Mixler, cómo tú puedes dejar de ser normal para alcanzar el éxito en algo que tú todavía no conoces, y cuál va a ser la clave de la mentalidad de éxito, que tú empieces a escuchar a personas que tengan éxito, y por eso tenemos esta instancia, estos entrenamientos que se dan todos los días, y que por cierto, cada entrenamiento, cada información que se entrega, también es algo muy poderoso, que si tú lo llevas a la práctica, te va a ayudar y te va a permitir llegar a ese resultado, entonces, lo primero que tienes que desarrollar, para que el primer círculo funcione, es desarrollar la mentalidad de éxito, y por qué vamos a desarrollar una mentalidad de éxito, porque entre todas las habilidades que vamos a hablar hoy, y los cinco puntos claves para que el primer círculo funcione, vas a entender que todas esas cosas, todos esos puntos claves, son cosas que tú puedes controlar, no puedes controlar muchas cosas que van a pasar mientras te has desarrollado el negocio, van a haber cosas que no puedes controlar, verdad, a medida que estás construyendo el negocio, que estás desarrollándote como líder, que estás desarrollando como un hombre o una mujer de negocio, van a haber muchas cosas que no vas a poder controlar, pero para que tu negocio funcione, y recuerda, este primer círculo que eres tú funcione correctamente, vas a trabajar y preocuparte de las cosas que puedes controlar, ¿ok? Ahora, vamos al siguiente punto, sistemas duplicables, uno usa procesos simples y procesos repetibles, la gran ventaja, yo, lo que me llamaba la atención, acá que también mencionaba Randy, era que hay que preocuparse de que la gente haga cosas sencillas, y que sean obviamente estas cosas duplicables, que es lo que te va a permitir que esto vaya creciendo en el tiempo, si el día de hoy tú solamente tuviste que compartir la llamada, el link de esta llamada, para que tu equipo se conecte, es porque ya tienes un sistema duplicable, no tienes que preocuparte tú, ok, voy a encargarme de capacitar hoy día a los chicos, voy a encargarme de hacer una llamada de motivación, voy a encargarme de hacer una llamada de lectura, no, tú solamente llegaste y pasaste el link, hay un sistema altamente duplicable, ¿verdad? Y en este punto también Randy hacía convención, o sea, me hacía mención importante a el tema de promover eventos, y había un punto muy importante que él hacía, es muy diferente, y hay una diferencia grandísima entre ser un promotor de eventos, ¿verdad? A ser una persona que se encarga de, ¿cómo fue la palabra conceptualmente que lo utilizaba? Era, sin ser un promotor de eventos, a ser una persona que promueve eventos, o sea, había una diferencia sutil, porque, por ejemplo, una persona que solamente avisa que hay un evento, comparte los links en el grupo, y que no está constantemente preocupándose, ok, de mi equipo, toda esta gente son personas que tienen entrada, ok, de estas personas que tienen entrada, ¿cuántas personas de su equipo están llevando? O sea, hay que ser muy inteligente, chicos, a la hora de aprovechar los eventos. Randy, por ejemplo, mencionaba que en un principio se utilizaba mucho el tema de, primero, los eventos importantes de la compañía, que acá se están haciendo constantemente, a eso hay que sumarle las instancias de, que son viajes extranjeros, o sea, al extranjero, que son instancias mucho más grandes, como las convenciones, como el bootcamp, como los retiros de liderazgo, pero también las instancias de crecimiento del negocio, son los eventos que se están haciendo mensualmente, o cada dos meses, que son los eventos grandes. ¿Cuál es el siguiente evento grande que tenemos? Todos tienen entrada, ¿verdad? O sea, si yo tuviera ahora, y me pasara la lista, la base de datos, para ver a todas las personas que tienen su entrada comprada, ¿estás en esa lista? Sé que al menos, todas las personas que estuvieron en el evento en Santiago, tienen su entrada, porque por eso pudieron acceder a ese evento, ¿verdad? Pero la pregunta para los demás es, ¿tienes tu entrada? Y si la respuesta es no, no te preocupes, todavía tienes tiempo, las entradas están a la venta, aprovecha de seguir comprando las entradas para el siguiente evento, porque tienes que hacer que el primer círculo funcione, y para hacer que el primer círculo funcione, que eres tú, tienes que estar en todos los eventos. Y esto no es cliché, esto no es porque queremos que se vea lleno solamente el salón, no, no, no. Queremos que tú arranques tu negocio, y para eso tienes que desarrollar un sistema duplicable, y los eventos son altamente duplicables. Si tú vas, vas a poder duplicarle a tu equipo también, que tiene que estar en un evento. Y si tú dices, pero no tengo equipo, o sea, da igual, recuerda que estás construyendo tu negocio, y en el futuro sí vas a tener equipo. Y no le vas a poder contar cómo fue la experiencia de ese evento, en el que todo el mundo fue, y tú no pudiste ir porque te compraste la excusa de que no se podía, o que no alcanzabas. O probablemente también te puede estar pasando que tú dices, pero yo fui a Buenos Aires, estuve en el bootcamp, estuve en el ultra, no falté a ningún evento este año. ¿Qué importa que me pierda el último? ¿Qué cosas nuevas van a hablar ahí que no hayas escuchado antes? Te vas a dar cuenta que si faltas a un evento, te desconectas de la fuente, te desconectas de la energía, y esto también es un punto que viene más adelante. Entonces, a mí me llamaba profundamente la atención cuando él mencionaba que si tú vas a un evento, y esto principalmente para los líderes, Gen1000, Gen3K, Gen5K, Gen10, llevas a la gente al evento, y lo bueno es saber que en ese mismo evento la gente ya se vaya comprando su entrada para el siguiente evento, o ya esté comprometida con ir al siguiente evento. Y probablemente si tú tienes un líder, y a veces puede ocurrir, que tienes un líder debajo tuyo, un Gen1000, un Gen3K, un Gen350, que no tienes su entrada para el siguiente evento, tú tienes que tener tu base de datos, y decir, ok, mira, hablarle al líder, mira, de tu equipo, de tu gente hacia abajo, van dos, tres personas, y tú no vas a ir. Entonces, eso le demuestra a la gente también el efecto duplicativo del crecimiento de los eventos. Y esto es algo, chicos, que ya lo hemos dicho en las llamadas de eventos, en las llamadas de promoción, tenemos que encargarnos siempre de ir aumentando en números, en los eventos. Persona nueva que se firma, perfecto, la primera instancia que vas a tener, para llegar a presencial, es tener que asistir a este evento, y le vendes la entrada. Y ya está, nosotros lo hemos hecho así con Cari, en todos los socios nuevos. Y ¿sabes qué? Muchos de ellos compran, porque entienden lo que puede valer esa instancia presencial. Y recuerda mucho también, tienes que vender muy bien el evento. Venderle el evento a tu gente. Vamos a tener muchísimos buenos invitados. Vamos a tener al dueño de la compañía, a Daniel Cueva. Todos sabemos lo que vale tener a Daniel en una instancia, en una capacitación. Y pues sobre todo contar con la experiencia de los traders que vienen, de la instancia que se va a hacer para e-commerce. O sea, van a haber muchísimas buenas instancias, tienes que vender el evento. ¿Verdad? Y uno también, y Randy lo mencionaba, en base a lo que se refiere a los sistemas duplicables, era que uno a veces piensa que el negocio consiste solamente en presentar y hablar del producto. Y en la parte del sistema duplicable que conlleva tener el negocio, te muestra que tan solo no es eso. Lleva la parte educativa y que la gente se pueda conectar a un sistema que le permita seguir creciendo y desarrollándose, pero el evento va a hacer comercialmente que tu negocio crezca. Entonces, en cierta manera, sí somos personas que nos vamos a dedicar mes tras mes a vender eventos, a vender eventos, a vender eventos. ¿Por qué? Porque en eso también consiste el crecimiento de tu negocio. Sobre todo las personas que actualmente están full talleres, ya que yo sé que acá hay mucha gente que está constantemente, y los felicito de verdad a todos los líderes que están constantemente viajando a ciudades, haciendo talleres, presentaciones. Eso está genial y espectacular. Ustedes reciben el feedback de la gente. Nosotros hemos recibido el feedback de la gente y la gente valora un montón las instancias presenciales. Valoran un montón las instancias presenciales. Aprovechen eso. Promuévanlo. Y eso va a hacer que su sistema de negocio recuerden del primer círculo siga creciendo y que sea duplicable. Porque si usted promueve eventos, que es su primer círculo, adivine qué va a hacer su equipo. Lo va a ver a usted, cómo promueve, cómo vende el evento, y la gente también lo va a hacer. Y su equipo va a empezar a crecer. ¿Verdad? Eso es importante que lo tengamos en consideración. Ahora, otro punto importante. Acción consistente. Y aquí, felicidades, y felicito también a todas las personas que activamente están constantemente conectadas al sistema. Felicito a todas las personas que veo que constantemente están haciendo presentaciones. Felicito a las personas que constantemente están dando lo mejor de sí. A las personas que están constantemente mejorando un 1% todos los días. ¿Verdad? Porque esto es lo importante, chicos. Todos los días uno tiene un checklist. Que ese checklist, yo al menos lo veo como los desafíos del día. Entonces, esas pequeñas victorias que uno va teniendo cuando va siendo chica en la lista. Ok, hoy día entrené, check. Hoy día leí, check. Hoy día comí saludable, check. Hoy día presenté a tres personas, check. Hoy día hice lanzamiento con mi equipo, check. Hoy día hice plan de acción, check. Todas esas cosas son acciones consistentes que por más pequeñas que se vean, se van a llevar a un gran resultado. Nunca olviden, chicos, el efecto compuesto, que es el resultado de la acumulación de pequeñas acciones que uno va haciendo. No te preocupes si no estás presentándole a 20 personas todos los días. Me refiero en el sentido de que no es que no te preocupes, que eso no te mueva a querer hacerlo. O sea, idealmente que puedas siempre aumentar tus números, pero preocúpate de ir haciendo lo que tengas que hacer todos los días de forma consistente. Va a ir aumentando con el tiempo, claro que sí, pero va a llegar un momento en que toda esa acumulación de horas de vuelo, de presentaciones, de cierres, de llamadas de tres vías, de contenido en redes sociales, todo eso va a explotar y va a generarte un resultado tremendo. Y no vas a poder pararlo aunque quieras, porque vas a entrar en un momento personal increíble. Pero para eso, chicos, y aquí también todo es duplicable, o sea, todo es duplicable. La acción es que tú hagas, ¿verdad? Van a verte tus líderes y tus líderes van a duplicar eso. Si te ven a ti constantemente trabajando, cerrando, presentando, creando contenido, trabajando en levantar flujo, en presentar, en cerrar, y promoviendo eventos, y existiendo eventos, todo eso va a darte un tremendo resultado. Y recuerda, siempre estamos viéndolo desde el punto de vista, que son cosas que tú puedes controlar, ¿verdad? Puedes controlar, y ya para ir haciendo una recapitulación. ¿Puedes controlar tu mentalidad? Sí. Que tengo, tomas pensamientos intrusivos, que hay cosas que vienen a mi cabeza y que no puedo controlar. Ok, pero tú sí puedes decidir qué es lo que vas a hacer con esos pensamientos, o cómo los, cómo mejoras esa parte. Kari habla un montón de eso, y sabe qué se puede hacer. ¿Desarrollar la mentalidad de éxito es algo que puedes controlar? Sí. Educándote. Segundo, ¿tienes un sistema duplicable? Sí. Lo tienes, lo puedes controlar, y lo puedes duplicar, porque ya tienes todas las herramientas. Tienes todas las herramientas. Ahora, ¿puedes controlar todas las actividades y diarias que haces en el día? También lo puedes hacer. Y recuerden, chicos, no se compren la excusa de que, porque soy trabajador, porque tengo dos trabajos, porque tengo hijos, porque tengo muchas cosas que pueden hacer, no puedo hacer las cosas que necesito para mi negocio. No te compren la excusa. ¿Verdad? No te compren la excusa. Ah, van a haber momentos en que te vas a sentir casado, sí, date una pausa, pero no una pausa de días, date una pausa de un rato, despeja tu mente, y sigue trabajando. ¿Verdad? Ya va a haber tiempo para descansar. Ya va a haber tiempo para poder descansar, y poder estar ahí, quizás tomando sol. Probablemente cuando sea gen 10K, cuando sea gen 30K, cuando sea gen 100K, va a llegar ese momento. Yo a veces con Kari hablo, y digo, oye, qué lujo es, no sé, decir, oye, hoy día vamos a ver una película, no sé, al cine, o hagamos una cosa que es como, que no está habitualmente en la agenda, y es como para nosotros muchas veces un lujo, hacer esas cosas. Y cuando tenemos la instancia de poder hacerlo, que en realidad nosotros nos podemos decidir cuándo queremos hacerlo, pero cuando lo hacemos se siente bien, pero también sabemos que es el resultado del trabajo que hemos puesto. Entonces, la gente allá afuera es muy buena para premiarse por el poco trabajo que hace. Recuerden que la gente está acostumbrada a trabajar de lunes a viernes y fin de semana descansar. Y normal, lo entiendo, vienen de un sistema que nadie lo cuestiona, pero nosotros que somos emprendedores y que somos networkers y queremos ser las siguientes historias de éxito, de grandes resultados dentro de esta empresa, o sea, no existe fin de semana, chicos. O si existe fin de semana, no existe fin de semanas. ¿Verdad? Si tú estás el día domingo sentado en tu casa, compartiendo con tu familia, y aún sientes que no estás dando el máximo, o sea, no te lo permitas. Porque es un lujo. ¿Verdad? Y los lujos tienes que ganártelos. No te des los lujos que no puedes darte ahora si todavía no alcanzas el resultado que quieres. No te des el lujo de hacer cosas, de no cumplirte contigo mismo, porque buscamos mucho la satisfacción inmediata. ¿Verdad? En el caso de... Y les voy a compartir algo. Yo, por ejemplo, en el último tiempo, había dejado de entrenar todos los días. Entrenaba una vez a la semana, cada 20 días. ¿Verdad? Porque me levantaba, pongo al computador a trabajar. Me levantaba y solamente hacía cosas hasta las 2 de la mañana y decía que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y empezó, obviamente, llegó el momento que dije, bro, o sea, ¿qué pasó? Ya no puedo, no me cuesta entrenar. Cuando entrenaba me costaba un montón. No estaba siendo consistente. Y mi mente me la ganaba muchas veces, muchas veces, muchas veces. Hasta que me di cuenta de que la acumulación de no hacer las cosas que tenía que hacer me estaba llevando a un resultado que yo no quería. Y sí, estaba más gordito, estoy más gordito. ¿Verdad? Entonces dije, ok, esto tengo que frenarlo, tengo que pararlo, tengo que ponerme a entrenar. Y ya llevo, llevo, sin mentir, son 10 días que no me he fallado ningún día. Y ya, obviamente, me he sentido mejor. Siento como mi cuerpo vuelve a adaptarse un poco. Bueno, igual yo entrené toda mi juventud. Entonces, igual el cuerpo tiene, los músculos tienen cierta memoria. Pero eso también me permite todos los días a tener que hacerlo. Porque sé que si paro un día, después volver, cuesta un montón. Y probablemente a ti te ha pasado que estás, no sé, estás creando hábitos de lectura, hábitos de ser disciplinado, hábitos de poder presentar todos los días, de prospectar todos los días. Y dejaste un día de hacer y ya el otro día te cuestionas si lo vuelves a hacer o no porque cuesta volver al momentum. Daniel G. lo decía mucho, el tema de mantente el flow. Jan Víctor también lo menciona, mantenerte en el flow. Porque cuando sales, volver cuesta mucho. Y es verdad. Y en pequeñas cosas, chicos. Entonces, a veces uno subestima mucho los pequeños cambios o las pequeñas decisiones de que, ah, si un día no lo hago, no pasa nada. Créeme que afecta un montón. Pero hay que ser consistente. Porque la consistencia es donde se esconden los grandes resultados. Si, por ejemplo, los 10K, somos 10K, es porque hicimos cosas consistentemente sin parar. Los 30K hicieron acciones consistentemente sin parar que fueron pequeñas pero acumuladas en el tiempo y después están en el resultado. Si tú ves a los 60, a los 100 y les preguntas ¿qué fue lo que hiciste? Lo mismo, pero todos los días sin parar. Y que claro, para uno ya en ciertos niveles son pequeñas cosas porque uno dice, yo hoy día trabajo 8, 10, 12 horas dentro del negocio. Estoy todo el día trabajando, buscando ser productivo, haciendo cosas que me puedan ayudar a crecer y desarrollarme. Y eso para otras personas puede ser como, wow, o sea, imposible que yo le dedique 10, 12 horas. Bueno, para una persona ya que está en niveles de mayor cantidad de trabajo, o sea, son pequeñas acciones. Puedo trabajar más, puedo hacer más cosas. Pero obviamente van adicionando niveles. Las pequeñas cosas que tú hoy día ves que son cosas que no estás haciendo, compromete a hacerlas el día de hoy porque son cosas que puedes controlar. Continuamos. Liderazgo cercano. Conecte y a tu equipo con comunicación efectiva. Ya aquí hablaba mucho de la forma en la que tú te relacionas con tus líderes ojo, hacia abajo, hacia los lados y hacia arriba. Porque si tú actualmente no tienes un equipo que estás liderando, tienes que saber que estamos hablando del primer círculo y por ende tú sí puedes mantener una relación activa con tu liderazgo hacia arriba y obviamente una convivencia y una cercanía con los líderes que están a tu lado, ¿verdad? Y eso se ve y se plasma súper bien en cada capacitación masiva, en cada evento que tenemos porque se va generando ese tacto, ¿verdad? Se va generando esa relación. O sea, a mí me encanta cuando estamos en los eventos y hay personas que se acercan y te dicen oye, ese día nombraste algo en la capacitación y me sirvió un montón y uno les pregunta ok, ¿cómo ha ido avanzando? Y te van contándose. Esas cosas son espectaculares, chicos, son lo que genera la magia del network marketing. Pero si tú vas a un evento y no estás hablando con nadie, es porque hay algo que no estás haciendo de tu círculo, de tu primer círculo para que siga funcionando. Y ojo con esto, porque hay personas, sobre todo las personas que son nuevas, que claro, ven que ya hay personas que se conocen, que se saludan de tiempo normal, pero si este va a ser tu primer evento, al evento que vamos a asistir en diciembre, tienes que encargarte de saludar a todo el mundo, de hablar con todo el mundo, preguntarle cosas. Ojo, recuerden, es muy importante saber qué preguntar. ¿Ya? Siempre soy muy, muy pro de enseñarle a la gente y decir constantemente, lo digo en todas mis capacitaciones, chicos, aprendan a preguntar. Aprendan a preguntar porque eso va a demostrar que usted tiene claridad y hace un análisis de lo que está haciendo en su negocio o con habilidades que va haciendo con su mentalidad. Eso también demuestra que usted ha hecho un autoanálisis y sabe preguntar específicamente aquello que busca. Y eso también yo lo aprendí porque me pasaba que cuando, no sé, estaba, o venía Daniel o venía Jan Víctor o estaba con líderes que eran rango más alto que yo, yo a veces estaba ahí callado y decía ¿qué le pregunto, bro? ¿Qué le puedo preguntar? Y no se me ocurría qué preguntar. Y eso también demostraba que yo no tenía claridad de cuáles eran los puntos débiles o los puntos que yo debía mejorar y tampoco me había hecho ese autoanálisis. Entonces, aprendan a preguntar, chicos. Pero volvamos al tema del liderazgo cercano. O sea, la cercanía y si aquí viene el liderazgo hacia abajo, si tú tienes equipo, el tipo de relación que vas a tener con tu equipo también. Y estas son cosas que yo creo que uno nunca las va a terminar de aprender, pero puntualmente uno, yo pasé en un momento y esto va a ser mi experiencia personal en que cuando uno tiene una persona que dice ok, quiero trabajar, quiero hacer el negocio, te lo dice, te reúnes con él, le hiciste plan de acción, le diste la primera tarea y la persona no hizo lo que tenía que hacer, al principio uno como que se disgustaba con la persona, así como que le hacía la X virtualmente, porque una persona que no era comprometida, que era floja y qué sé yo. Pero luego he ido entendiendo que y ahora también lo dejamos muy en claro en cada plan de acción, es que es tu negocio, va a ser tu negocio, yo voy a estar acá cuando tú necesites que yo te ayude, obviamente yo tengo tiempo limitado, no puedo darle tiempo a todos, pero yo le doy mi tiempo a la gente que está comprometida, que está creciendo y que va presentando desafío a medida que va trabajando, pero va a ser tu negocio al final y también me ha ayudado mucho a entender chicos que las personas, las personas que están recién llegando, que están trabajando, que llevan tiempo o que no han tenido resultados, están en las fases de entender, están entendiendo, todos estamos en realidad entendiendo cómo llegar al siguiente nivel, pero hay personas que están en la fase de entender porque si entendieran el potencial del negocio, porque si entendieran que esto es una oportunidad que los puede sacar de la situación pésima en la que puedan encontrarse, que esto puede ser un negocio que les pueda permitir desarrollarse y crear la mejor versión, estarían de cabeza haciéndolo, si no están haciendo eso, tú como líder tienes que entender que ellos todavía no lo entienden, no lo entienden, entonces no hay que por así decirlo, hacerle la X a la persona que dice que quiere trabajar y que no quiere trabajar, o sea, ojo, no estoy diciendo que vaya si se hace el papá o la mamá, no, no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que tú en tu mentalidad como líder tienes que entender que la persona aún no entiende y que obviamente va a llegar su momento, va a vivir su proceso y que probablemente pueda llegar y la pueda romper, normal, pero hay que tener eso y yo se los cuento porque a mí me pasaba mucho, como que ya si no quiere hacer nada que no haga nada y listo, ya, bien, y sigo con los demás pero como que le hacía la X y después me hablaba y yo como que, a ver, ¿me entienden? No, ya como esa perspectiva igual la he ido cambiando un poco y porque probablemente te va a pasar si tienes una persona trabajado con dos socios, tres socios, no con ninguno, van a haber procesos que te van a llevar a ir desarrollando esas instancias y por eso quiero darte este tip, entiende que las personas están entendiendo, ¿verdad? Hay personas que no lo van a entender nunca, hay personas que van a estar tratando y también déjale en claro que es su negocio y ya está, es su negocio, que la persona no hizo esto es su negocio, es su negocio, recuerda lo que hablábamos la semana que estuvimos acá, es tu cheque al final que vas a cobrar, tú vas a ser la persona que en base a tu acción, a tu proactividad, a todo lo que vayas poniendo en práctica, te va a llevar a cobrar ese cheque que va a tener tu nombre, no va a tener mi nombre o el nombre del líder, va a tener tu nombre, entonces tú como líder, ya en desarrollo o en formación, preocúpate mucho de estar conectado con tus líderes, que va, no sé, va a estar un 30k en tu ciudad, tienes que estar ahí, que va a estar un 10k en tu ciudad, tienes que estar ahí, o sea, si van a haber instancias de capacitación abiertas para el equipo, si son por ejemplo tus líderes ascendentes, tienes que estar ahí, son cosas que tienes que trabajar, vas a ver cómo el líder se comunica, cómo el líder se relaciona con los demás líderes, cómo genera esa comunidad, cómo las demás personas le van contando sus retos, todo eso, te va a enseñar muchísimo, yo cada vez que, me acuerdo, cuando arrancábamos y Álvaro nos decía, tienen que estar acá chicos, pero estábamos ahí, cuando quizás sea una instancia o iba a mi ciudad, ahí estábamos, siempre aprendiendo, siempre buscando esa cercanía, porque eso te va a llevar a que tú vayas aprendiendo cómo tu líder piensa, cómo se relaciona y tú también puedas el día de mañana, cuando tengas situaciones similares o retos similares, a esto es lo que haría mi líder, ¿verdad? Entonces eso también es súper importante. Ahora, otro punto, superar obstáculos, cada desafío es una oportunidad para crecer y mejorar, esto lo hemos hablado un montón de veces en muchas capacitaciones y yo sé también acá que hay muchas personas que sí han estado en esa etapa de ir superando obstáculos, ir superando retos, o sea, por algo este ciclo salieron nuevos rangos, ¿no? Ahí que veo a Karin, nueva 350, superó obstáculos, ¿verdad? Yo la vi a ella en Buenos Aires, ahí, llevaba poco tiempo, pero ella estaba ahí con todas las ganas, fue muy enseñable, bueno, podemos compartir un poco más con ella también, ella andaba con algunos chicos del equipo, pero ella fue a lo que iba, a aprender, a capacitarse, a relacionarse, a aprender de los líderes, a ver cómo era la compañía y hoy día tú la ves con resultados, o sea, nueva 350, no es casualidad, no quiero nombrar a todos porque la verdad que a veces se me van personas, pero todas las personas que sacan rangos y que están creciendo es porque obviamente han superado obstáculos, han entendido qué retos que tienes que superar y esto es que, chicos, la única cosa que yo les puedo garantizar a todos acá hoy en día es que van a haber momentos difíciles, eso yo se los puedo asegurar, van a haber momentos de frustración, se los puedo asegurar, van a haber momentos que te van a tirar al piso, se los puedo asegurar, eso sí se los puedo asegurar, pero cada oportunidad que tú te sientas en un obstáculo que no puedes pasar o que no sabes qué hacer, es la oportunidad para que te levantes mucho más fuerte y te ayude a forjar el carácter, te ayude a forjar ese carácter que necesitas, ¿para qué? para pararte en una presentación, dar en la información, mostrar que estás construyendo un negocio, puedas presentar la visión y puedas cerrar con postura, con carácter y que el día de mañana cuando venga alguien que te diga ay, es que no puedo, es que por esto, que lo otro, que aquí, que allá, dale, se puede, hay gente que lo ha hecho, dale, se puede y vas a ayudar también a otras personas a superar obstáculos porque tú lo viviste y vas a poder inspirar a otras personas también a poder hacerlo, ¿verdad? Entonces, en definitiva chicos, ya voy a dejar de compartir con esto, yo les recomiendo de partida que todos vayan a leer el libro, ya, cuando tengan, se termine un libro, busquen ese libro, no sé si está en PDF, yo al menos no lo encontré en PDF, lo puedan ahí mandar por el grupo, se lo pueden leer, espectacular, lo recomiendo, hay otros libros también que tengo ahí en mente que voy a, que estoy leyendo, que quiero leer del negocio en temas técnicos, entender cómo gente con más experiencia ve muchas cosas, pero al final se trata de eso chicos, el primer círculo se trata de ti, el primer círculo, voy a poner la primera imagen, porque me gustó mucho eso, de hecho, es la portada del libro, esta imagen, hacer que el primer círculo funcione, es literalmente hacer que tú funciones en el negocio de network marketing, acá, ¿verdad? Donde tú vas a estar acá, y para hacer que tu negocio funcione, lo primero que tienes que hacer, es que el primer círculo funcione, si tú estás trabajando tu mentalidad, estás aprendiendo a duplicar un sistema, porque estás inverso en un sistema que es súper duplicable, estás duplicando lo que te dice tu líder, estás duplicando las cosas que tu líder te dice que tienes que hacer, si eres consistente en las acciones que tienes que realizar, si eres una persona que está desarrollándose como el líder, porque ya tiene gente que está trabajando con él, ya tiene socios de equipo, o todavía no tiene socios y te está relacionando con tu líder ascendente, estás todos los días escribiéndole al líder, ya, este es mi checklist, hoy día lo voy a hacer, en la noche, aquí está mi checklist listo, estás constantemente buscando esa proximidad intencionada y sostenida en el tiempo, es porque estás haciendo que el primer círculo funcione, y si eres una persona que está superando el obstáculo de que hice mi lista de contactos, invité a tantas personas, se conectaron tantos, se cerraron tantos, no se cerraron ninguno y son obstáculos y lo estás superando, que tengo que grabar un video en redes sociales, que nunca lo he hecho, pero grabé mi primer video, me llegaron mis primeros prospectos, logré que llegaran a WhatsApp, logré conectarme a una presentación, todo eso son obstáculos que vas pasando en tu negocio, si estás superando y realizando cada uno de estos cinco puntos, felicidades, porque quiere decir que tú, tu negocio, tu primer círculo, si está funcionando, obviamente, mientras más velocidad le puedan meter, va a hacer que más rápido se dé el efecto de crecimiento en tu negocio, y eso va a permitir que puedas alcanzar ese resultado que tanto estés buscando. Yo te aseguro que si después de esta capacitación vas y empiezas a hacerte tu autoanálisis, ok, esto es lo que tengo que hacer, probablemente a muchos sublíderes ya le han dicho lo que tienen que mejorar este ciclo, ok, voy a ponerme a trabajar en eso, te aseguro que tu negocio va a despegar y sí o sí vamos a estar celebrándote en el próximo evento, en el siguiente evento, como un nuevo rango o un rango más arriba de que actualmente tienes. Así que de verdad, familia, para mí ha sido todo un placer estar con ustedes esta tarde, las personas que no han almorzado espero que coman rico, ¿verdad? Coman sano, coman ensalada, es importante, que se hidraten bien y por sobre todo, chicos, queremos verlos crecer, alcanzar grandes resultados, felicito a toda la gente que está, repito, constantemente haciendo que las cosas pasen porque al final esta comunidad la hacemos todos, ¿verdad? Esto que estamos construyendo acá es algo que hacemos todos, cada uno de ustedes cuenta, cada uno de ustedes es importante porque son las siguientes historias de éxito y recuerden que ustedes van a inspirar a miles de personas, cada vez que estén ahí pensando si tiran la toalla o si este reto ya fue demasiado grande y se las ganó, recuerden que ustedes no se rindan, va a hacer que miles de personas hagan este negocio y les cambien su vida como ha cambiado la vida de muchos de nosotros. Así que les envío un fuerte abrazo familia, que estén súper bien y nos vemos a las 6 de la tarde con nuestra Motivation Call. Cuídense mucho. Chau, chau. 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 Chau.